Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyrim, mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo, pues aparte de visitar un poquito a Apócrifa Te agradezco mucho que hayas... Mis disculpas por dudar de ti, Sergio Eh... O sea, las minas han vuelto a abrir Vale Agradezco la ayuda que nos estás... Eh... Vamos a ver Como iba yo diciendo Eh... Fuimos un poquito a Apócrifa Conseguimos uno de los cinco O seis, yo qué sé ¡Aguala, vaca, vaca, vaca! Me encantan los Rickling Son mis mejores amigos Buenas tardes Sé que me habéis metido aquí en medio Bueno, bueno Eh... Uno de los libros negros Y luego... ¡Uy! ¡Ay, vale! Antes de que se me olvide Ahora acabo de caer Controles No Pobrida Venga, va Yo por mí lo dejaba muy fácil Porque la verdad Tampoco es que nos volvamos locos aquí Pues eso Luego visitamos Apócrifa Y como... Comentaba Mmm... 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 Oye Ya tenemos 90 con una mano Eh... Eso, ¿vale? Buenas tardes A ver, señores, por favor ¿Qué es eso? Que estamos aquí, vaya Por favor Un invasor ha entrado en el... ¿What? ¡Loco! 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 El fuerte polilla helada nunca caerá ¡Larga vida al imperio! ¿Pero qué me estás hablando? ¡Ataca! ¡Larga vida al imperio! ¡Larga vida al imperio! ¡Larga vida al imperio! ¡Larga vida al imperio! ¿Vale? ¿Por qué me estás hablando este señor Como si estuviera en mi puta cara? Tiene un megáfono o algo Por... Por cierto Se está lanzando Ah, vale, tendría, claro, tendría equipado al otro La forma bestial Ok Pues vamos a matar a este señor Que como digo, ya me mató en su momento Una vez Así que hay que ir con cuidado Esto es el templo, ¿no? Que está Uy, aquí tenemos Aquí queremos ir también Aunque tampoco hace mucha falta ahora mismo Hola Vale Esto imagino que es la salida Ok Pero vamos, que venimos aquí para matar a este señor Y aparte para conseguir Un encantamiento especial Uno de los pocos que nos queda, por cierto Muy bien Yo no soy, son ellos, ¿vale? Ya lo estáis viendo Que se mueren muy fácil Guau Yo he robandeado Por favor, dame más Ah Por favor ¿Qué es esto? Trigo Vale ¿Es por aquí arriba? No creo Voy a mirar un momentito Ah, vale Bueno, compañero Casi Esto cuenta como proestilo Como magia No sé, pero no me da Puedes apuntar un poco más para arriba Por favor Estoy aquí Vale Vale Gracias Gracias Muy útil esto, ¿eh? Imagino que para quitarme esos dos de en medio Para que me cuenten No sé si me cuentan Me contaré igual como completado Si no los mato Imagino que matando al general Y robándole su de esto Sería suficiente ¿Hola? ¿Va a salir alguien? Tío, sigo viendo esto Oscurísimo, tío Yo no sé de verdad Qué ha pasado Eche una mano O... Está bien No sé, lo mismo Tiene frío o algo Yo que sé Tengo frío Y le dan cenizas en lo alto, ¿sabes? Porque es que los doomers Hacen las cosas así Eh... Buenas tardes ¿Qué ha sido eso? Venga, ataca ¿Por qué no me dan? ¿Pero qué está pasando? ¿De verdad? Más minerales que... Vamos Me quiero hallar Oh, no ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! Lo he visto, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ahí no se muere, ¿no? Si le ataco yo no se muere ¿Dónde está la otra? Que son kamikazos, tío No sé si se habéis dado cuenta Y dan más tantas que este ¿Hola? ¿Qué es esto? Geodad del... Ah, vale, la geodad, es verdad ¿Para qué sirve bien esto? ¿Se pueden comer? Por cierto Los corazones de fuego Eso, o como se llamen Efectivamente son Para lo que yo os comenté, ¿vale? Lo cual es una mierda Muy grande O sea, sirven para Encantar ¿Cómo se llama? Espérate, espérate ¿Perdona? Sirven para encantar Hacer encantamientos de bastones Que, como digo Es una mierda Pero yo los pillo ¿Por qué ve esto así? Digo, esto hay que... Esto hay que cargárselo Por favor Más y menos Bueno No ha dejado... La que ha matado No ha dejado cuerpo Encima Tendrá poca vergüenza Muy bien Muy difícil Por favor Pero ¿Con quién te crees Que estás hablando? Muy difícil, dice La verdad es que ya la tengo Eh... Ahí Casi Me he pasado un poco ¿Verdad? Sí ¡Quieto! ¿Dónde vas? No es problema No es problema Ah, me pica la mano Es que eso sí es un problema La compañera Ya está Ok Muy bien Muy bien Algo interesante No 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 Mira que golosos Los niños Los que tienen aquí escondidos Eh... Por ahí abajo Es por ahí, ¿verdad? Sí Yo venía por aquí ¿Verdad? ¿Cuánto quita esto? Vaya Ah Bueno Venga Venga va Venga va Ya Y ya Voy a... Ya voy a ver Ya voy a ver Agua No Eh No Por favor No, gracias No A ver si Muy bien Dejate algo Por Dios Este está vacío Vale Este no Ok Hola Cario de Hildari Un mes que se descenden Blablabla No he visto ni una chispa de vida En los restos del general Resultando mucho más difícil Según avance Por fin Blablabla Cario despertado Hoy Salmo Aunque ahora ya puedo despertarlo Voy a seguir mis órdenes Me he recurriendo a hacer Experimentos con mi Esta A este Hildari La vamos a ver Antes o después Ok Ah What De incorporación Absorbe aguanta Muy bien O vale Fort El polvo de huesos Se podía fabricar En este juego Es que Como tiene cosas tan raras O sea Usando No, no Porque Es que el polvo de huesos Se utiliza para fabricar La armadura de molde de huesos Y la versión mejorada Y aparte Para mejorar El Sabéis Era por No ¿Por dónde está Este coño está aquí? Vale Y Eso Buenas tardes Compañero No te pienso dejar Ni media Un placer No, porque ¿Qué es lo que va a pasar? Como te deje Sé lo que va a pasar Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Y ya Bastón de luz de mano Me parto Y este señor Tiene encima El garrote del campeón Que tiene El encantamiento Del caos Creo que se llama ¿Qué tipo de Es martillo de guerra De acero O es otro? No sé ¿Cómo se hacía zoom? No se puede Me lo llevo Y la llave del fuerte bolilla Del fuerte bolilla Otra vez ¿Veis el pecho, no? ¿Veis el pecho que lo tiene diferente? Porque le Básicamente es un tipo de Iba a decir cirugía Pero no Es un tipo de magia Parecida a las de Vamos a decir parecida Aunque tampoco A la de los Dragones espinos Dragones espinos Corazón de espinos Que básicamente Sustituye el cadáver de alguien O sea El cadáver de alguien No Sustituye el corazón de alguien Por el de Por un corazón de piedra De eso O de ardiente O como se llame Y ¿Dónde está? Y Bueno En teoría Quiere poderes ¿Vale? Aquí en este caso Es diferente Porque Básicamente Lo utilizan Para reanimar Alguien Que ya estaba muerto ¿Vale? Ya está Esto era ¿No? Pues ya está Perfecto Pues nada Una cosa menos Podemos ir ya A ver La rol La granja ¿Había algo? ¿Alguna trampilla O algo Que yo no haya visto? Esto permite absorber Había un glitch No un glitch Como tal Pero había una forma De Un exploit Vamos a decir En Oblivion Si te elegías A un A un bretón Porque este juego Puedes hacer fácil Pero Si Puedes conseguir Bueno No magia infinita Pero si puedes Pero si puedes Hacerlo de Reforzar Destrucción O reforzar X Y que no te Coste Nada de mana ¿No? Total Había en Oblivion Creo que había Una forma De si Si te cogías Un bretón Que tenían Resistencia Mágica En la La piedra de nacimiento Te ponías El atronach Y con algo Más Creo que era No me acuerdo El que Gracias Podías hacerte Virtualmente Inmune a la magia Y encima La magia Te recuperaba Si te atacaban Con magia Hombre Que bien me vienes He estado buscándote Tengo algo Que se supone Que solo te puedo Dar a ti En mano Venga Vamos a ver Esto me lo dio Un elfo oscuro De aspecto Bastante alterado Que corría Por roca del cuervo Dijo que era importante Llevártelo En cuanto me fuera posible Perfecto Parece que ya está Tengo que irme Bueno Vamos a hablar Antes que nada Con este Antes de perderlo De vista Bueno Ahora sigo Explicando Lo otro No me acuerdo Muy bien Como era Pero bueno ¿Qué noticias Nos traes Del fuerte Polilla Helada? Tenía mis sospechas De que era un no muerto ¿Cómo? Es una pena Hay muchas historias De las hazañas Del general Cario Incluyendo la funda El Edil Morvein Me dijo que te diera esto Si regresabas con vida Y te librabas Del general Cario Si regresaba con vida Además que la paga De un soldado Así que deberías Dar las gracias 5.000 Chaval Lamento molestarte Pero el segundo Edil Arano Me ha pedido Que te busque Tan solo me pidió Que te siguiese Y que Mira Esto es importante Aún más importante Por favor Ve a hablar Con el segundo Edil Tan pronto Como puedas Ya voy Voy a No, lo siento Nada No sé si es mejor fría Vale Vamos a ir primero A hacer lo de la excavación ¿Vale? A conseguir la primera parte ¿Dónde está? Eh Está gracioso Estaba dando Vuelta por roca del cuervo Estábamos literalmente En roca del cuervo Pero vale Bueno pues eso Que Podías hacerte inmune a la magia Y aparte Si te hacías un hechizo Que te hiciera daño Yo que sé Vamos Que te podías Inmune a la magia Y con magia infinita Te podías hacer De una forma así Muy concreta Pero bueno Eh No es por ahí Está ¿Dónde está? Pues justo aquí Mira lo que está montando ya Ahí se Ahí se Así sí Invirtiendo mis dineros Chaval No sé si te parece ¿Quién va a ser? ¿Qué está pasando? Solo llevábamos un corto trecho recorrido Cuando alguien consiguió despertar A los Draugr ¿Qué me dices? Antes de que pudiera pestañear Todos los mineros estaban muertos Y yo era el siguiente No creo que nadie más saliera con vida Esto es lo que se consigue Por escatimar con la mano de obra Perdona Pero eres tú el que se encargaba De las co... De alquilar las... Sabes, ¿no? De contratar No... Catimar Bueno, a menos que vayas a vêrtelas con los Draugr Toda esta aventurilla nuestra se ha acabado Puede que se haya acabado de todas formas Esto parecía un callejón sin salida Antes de que el lugar se convirtiera en un hervidero Aunque puede que hayamos pasado algo por alto No sé Compañeros, creo que me estás dando copa, ¿eh? A los diarios Creo que si lees los diarios te habla... Habla de ti, ¿no? Quizá... Creo que hasta que mi simpático socio consiga suficiente dinero Para contratar a algunos Institutos Muertos Que estaban, vale, sí, sí Bueno, venga, va Ya voy ¿Cómo de vida? De vida no, eh De peso Perdón Míralo, ya están correteando por ahí Están ansiosos No te voy a decir que me sorprende Porque la verdad es que no Míralo Míralo Para que me ha liado Siguiente ¿Qué hace? No, eh ¿Qué ya o qué? Hola Oye Por favor, eh ¿Qué hace? Madre mía, pero que gente más Más ¿Cómo se dice? ¿Esta es de guerra? Esta es La mejora No, está en la versión antigua, ¿no? La mía es de héroe nórdico, ¿no? Bueno, claro Ya le he cambiado el nombre Así que no me acuerdo Sí, le he cambiado el nombre Vale Pero bueno Técnicamente es la misma Está muy bien En serio, compañero No sé si se ha ocurrido pensar en eso Odio las cerraduras normales Os lo juro Que son las peores Las peores Ok 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 Algo más por aquí Oh Vale Mirad como algunas cosillas Se habían conseguido, eh Los muy putos Hola Las botas, ¿no? ¿No está? Muy bien Primera parte despejada Está bien Está bien, hombre Entonces ellos con alguna cosilla Y una Me lo voy a llevar Para enseñárselo al jefe Y luego se les olvida ¿Sabes? Porque es así Porque este tío Ha cogido los mil Que yo le he dado Y se lo Se ha gastado la mitad Se ha quedado la mitad Para él Y luego ha gastado 500 Y ha dicho Ah, es que no hay más Para pagar Es que mi socio Es muy Es muy Es muy Es muy ¿Cómo se dice? Es muy rácano Y sabe, ¿no? Ha habido suerte Bueno Quizá haya alguna esperanza Para ti Ahora tendré que ir A rec... Esta vez tendremos Que dorarles un poco La píldora Creo que necesito Nunca me canso De ese sonido Me costará unos días Dar con los peones Pero vuelve a pasarte Cuando puedas Bueno Vamos a Vamos a Vale ¿Qué de ahí? Hola ¿Y esto? Ah, vale Perfecto Eh... Perdón Vale, vamos a esperar un momentito Me gustaría vender algunas cosas Para seguir Eh... Deberíamos hacer la misión De... El... El... El segundo deal Porque creo que es la que nos va a llevar a... A conseguir la casa Sinceramente ¿Quién huevos? ¿Quién haces? Por favor Ya, eh Ya basta No me digas No me digas de verdad Por favor A ver tú A ver tú Esto se va animando Sírvete Estás en tu casa Por supuesto Armas Esto es lo primero Buah, estas son las que yo he hecho ¿Verdad? Es que no tengo dinero Toma esta Eh... O sea, no tienen dinero suficiente Esto lo tengo que desencantar ya En cuanto pueda No sé por qué llevo esto encima ¿Tienes algo que me interese? No, 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 no No ¿Y armas? Ok ¿Y ingredientes? No No ¿A qué le voy a vender? Si no tiene... Si necesitas provisiones Ya sabes dónde Nada Si... Puedes venir Delvin, por favor O Blober, perdón Ahí viene Ahí viene Estaba ahí Haciendo las entras ¿Qué estás jugando, Blober? Pero algo no me cuadra En todo esto Es comprensible Habida cuenta De lo diferentes que somos No me refiero a eso Tengo un don Para oler los problemas Y por algún motivo Tú apestas a problemas Ajá Te prometo Que solo albergo Buenas intenciones Hacia los habitantes De este pueblo Claro Ahora que las minas Vuelven a... ¿Buscas protección O provocar daño? A ver No Así tú tienes Es algo que me interese No No Como mola Modo de hueso Ajá Está bien A ver A ver Esto total Estas no Obviamente Algo más Algo más Esto debería de convertirlo Aprovechar A ver No 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 Se voy a vender Una de mis espadas De Eva ¿No? Y por lo menos Algo saco Es gracioso Es gracioso Que digas eso Cuando no hace falta En este juego Arreglar las cosas Pero vale Gracias Un oficio muy honrado El tuyo Hola Severin ¿Qué tal estás? Gracias Con permiso ¿Eh? Puedes poner las cosas Aquí Aunque No te dejan Vale Pero Puedes usar esto Arreglar el campeón Y tenemos ahora Daño del caos ¿Veis? Que hace Eléctrico Hasta 31 O de cualquier tipo ¿Veis? O sea Da fuego Escarcha Y electricidad O de ninguno O de 20 Le podemos poner Yo que sé Esto y Y trampa de alma O yo que sé Exaltada Ya que estamos Mejor Cuando hagamos otro arma ¿Vale? No os preocupéis De momento No las va a echar De menos No sé Que me estáis contando Igual que todo esto Perfecto 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 ¿What? Me hace gracia que ponga Que ponga aquí los Los Colmillos de mamut Cuando No son Ingredientes alquímicos Pero vale Hago esto ahora ¿What? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Matse ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Aquí Cuando consigamos La casa Creo Que podemos Y esto Tampoco se puede hacer Perfecto Creo que podemos Eh... A ver si hombre Eh... Creo que O sea Respawnea todo No lo sé Pero Me gusta pensar así Ok ¿Qué podemos hacer? ¿Qué teníamos pendiente Para hacer? No 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 El tesoro Colgante Sal de escarcha Esto como que no me interesa ¿Algo más? ¿Qué salas de fuego? Quita esto Creo que Esa misión te aumenta Rería Pero es que Tampoco nos hace mucha falta Si este juego Tuviera algo de sentido Este señor Iría ahora Y diría Perdone ¿Qué has estado haciendo Ahí abajo de mi casa? Es que me faltan ciertos Objetos Eh... No los tendrás tú Por casualidad Y te ves al personaje Con los bolsillos Hasta los topes De cosas Oliendo a Chotun Porque me va a llenarse Toda la mierda Que he pillado Cómo tiene que oler ¿Vale? Y... No, no Para nada Y diga Señor Por favor Señorita Señorita Eso Bueno, vamos a hablar Con este tío ¿Qué pasa, hombre? Gracias por venir Después de todo Lo que has hecho Por Roca del Cuervo Odio tener que pedirte Más cosas Pero no puedo arriesgarme A que maten Al Edil Morbe Ok, sí La familia Ulen De la casa Lalu Una gran casa rival Ha decretado La muerte del Edil Ah, sí, tal cual, eh Es un asunto privado Digamos que buscan Venganza Por la ejecución De uno de los suyos Que fue ordenada Por el propio Edil Morbe Cuanto se lo entienda El problema es que no tengo Ninguna prueba sólida De que nadie de la casa Lalu Se esconda entre nosotros Solo son sospechas Ajá 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 Tengo miedo De despertarme un día Y descubrir que ha muerto No quiero que esto acabe así Es muy malo Para tu currículum Que tu jefe muera Sí Mis fuentes me han informado De que podría haber elementos De la casa de Ulen La casa Lalu Ya en Roca del Cuervo Roca del Cuervo Es un asentamiento pequeño Así que es difícil Hacer nada en secreto Claro Si cualquiera de ellos Es de la casa Lalu No podría hacer ningún movimiento Sin que lo supiesen Ya Ok Me daba la sensación De que querrías escucharme Necesito que empiece siendo Mis ojos y oídos Registra El mejor lugar para empezar Sería con Geldi Sadri En el garito de la esquina Nesh De la Sarp Si te da alguna pista Comprueba su fiabilidad Antes de hacérmelas llegar No puedo permitirme Más errores Mantengo unos cuantos Contactos en otros Asentamientos Dumbler Por toda Tamp Muchos apoyan A la casa Redoran Pero hay unos cuantos La mayoría de mis contactos Viven a muchas leones Todo cuanto podemos hacer Es enviar algún mensaje Ocasional Sin embargo Toda información Que podamos conseguir En ocasiones como esta Me parece vital Para la supervivencia De la casa Redoran Perfecto Vámonos No se puede sacar sangre De una piedra Mogrul Tal como están las cosas Apenas llegamos A ver A ver Me ha dicho que Pregunte por no sé quién Tú eres no sé quién Teldrin 0 Espada de alquiler Si tienes El mejor espalda Claro que sí Hombre Vámonos 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 ¿Cómo que va a hacer eso este? Es una larga historia Pero no Mi último padrón Era un nórdico De pies a cabeza Vestía con pieles De animales Tenía la cara tatuada Tenía una sed De sangre insaciable Y era extremadamente Cabezota Es sencillo En cualquier caso Acabábamos de limpiar Un fuerte en ruinas Que había alrededor De carrera blanca Y cuando salimos Vimos a uno de ellos Huyendo a caballo Bueno Mi jefe no pensaba Dejarlo escapar Así que lo perseguimos A pie Durante tres días No era muy listo Tu jefe Pagaba muy bien Pero muy listo Hasta que terminamos Siguiendolo Hasta uno de los mayores Campamentos de bandidos Que jamás haya visto Dime cuál es Que lo reviento Mi jefe me miró Y esbozó la sonrisa Más amenazadora Que recuerdo Y en ese momento Supe que nunca más Volvería a verlo Ninguna suma de dinero Compensa una muerte así Perfecto Veo que eres fiel Hasta el final Vámonos Venga Vámonos Lo mismo te doy Hasta algún Alguna chuche Hola Ha sacado a roca Del cuervo Quieres ir a Skyrim Voy contigo Ya he pasado tiempo suficiente En Solstein Como para toda una vida Vale No, no Si Skyrim yo Te doy la bienvenida Al galito La mina está abierta La gente consume Y el negocio Ha remontado Como en los viejos tiempos No ha habido rumores Últimamente Ah, vale Lo cierto es que ese nombre Hace algunos años Estaba paseando por los muelles Cuando vi a un Doomer Que caminaba Dándote un bosco Era uno de mis parroquianos Y solía beber más de la cuenta Por lo que no me sorprendió mucho Ok Pero lo bueno es que aquel Doomer Iba en pelota picada Cantando Y mientras contemplaba Aquel espectáculo Un Nets se acercó a él Flotando por encima del baluarte Esto lo fue yo El tipo levantó la vista Y miró fijamente al Nets Luego le gritó Tómate un trago Y le arrojó la botella Que no llegó a caer al suelo Total Que la botella se rompió Contra el Nets Y debió de engullir Lo que contenía Porque empezó a flotar Como ladeado Al final Se detuvo Y empezó a temblar Instantes después De sus fauces He visto infinidad De borrachos Y te digo desde ya Que ese Nets Estaba ebrio Perfecto Es verdad Verdad de la buena ¿Te han tenido algún rumor? Nada concreto Pero se rumorea Que hay asesinos Viviendo entre nosotros Creo que pretenden Matar al Edil El mejor su llama Que te hayas llevado Nunca a los labios Es mi p... De hecho Acabo de añadir Algunos ingredientes Solo necesito Que todo el mundo Se entere De que ya está lista Y acudirán La verdad es que Esperad Ten Toma estas muestras De su llama Y corre la voz Si te deshaces De todas ellas Te ganarás Una gratificación Muy bien Reparte su llama Toma su llama ¿Tú quieres su llama? ¿Y qué hacemos ahora? No Vaya ¿Tú quieres su llama? La mina está abierta La gente consume Y el le... Vaya, vaya Adril se ha buscado Un espía ¿Me equivoco? No Azula sabe que necesita Toda la ayuda Que pueda conseguir Lleva años Detrás de los Ulem No Tan solo creo Que lo está Enfocando mal No hay de mejor Lo cierto es que sí Si quieres atrapar A esos peces asesinos Tan escurridizos Tendrás que conseguir Que se acerquen Hay una tumba ancestral Ya me lo agradecerá Ya me lo agradecerá Si todo sale bien Hasta entonces Yo iría a la tumba Y esperaría Que los visitantes Aparecieran Dejan Esto es interesante Cuando será sepultura A un tumer Como los boniatos De ceniza Crecen en ese mismo suelo Representan el nacimiento Y la... ¿Tú qué crees? Vuelvo a tener clientes Que pagan regularmente Trabajadores sedientos Al final de la jornada Madre mía El 95 Tenía yo 12 años El muriat Venerizo Creyó que podría Azuzar a los lugareños Y utilizarlos Contra la guardia Redoran Aprovechando la confusión Para asesinar Al Edil Morvein Llegó solo Pero repartió Suficientes monedas La mitad Del puñetero pueblo Se puso de su parte Te lo puedes Subestimó A la guardia Redoran Estaban organizados Y Vilur Trató de huir Pero fue apresado Por el propio Capitán Pérez Mira que bien Ejecutaron a Vilur Ulen poco después Y dejaron sus restos mortales En la tumba ancestral De los Ulen Que bien Bueno, espérate Te doy la bienvenida Al garito de la esquina Echa un vistazo Eh... ¿Eh? Vuelve si tienes... Me acuerdo Creo que cuando Cuando hice esta misión Yo Era por la noche O sea La misión de... 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 Su llama De este tío Estaba todo el mundo Ya aquí Vale Dentro de la bosada Y... Y la hice en cero coma Uh De hecho está viniendo Todo el mundo Ahora a la bosada Creo, ¿no? Que no te engañe El humor de mi marido Le gusta tener visión Y así Así Ok Eh Hola Bienvenida al garito de la esquina Nets de las arcadas Mi señora Tenemos toda clase de bebida Lo lamento Geldis no me permite Cuando trabajo en el Nets Perfecto A ver, alguien Tú, toma Me daré esta advertencia Solo una vez Humo, Bruce Toma Que simpático eres, eh No sé quién te ha... Debería mezclarlos En mi nueva poción Que él sabe Que podría pasar Perfecto Si alguna vez Es siempre un placer Probar las creaciones De Geldis Perfecto Sí Geldis Debería embotellar esto Y enviarlo al continente En vez de perder el tiempo aquí Su vida son increíbles ¿Usted quiere algo? Hay mucho trabajo en la mina Si es convertido Señora Sí Pero señor ¿Qué? Oh, no, gracias Debo mantener la cabeza Me parece bien Agradezco la ayuda Que nos está proporcionando Tú, compañero Milor Necesitas hacer entrar en razón A tu marido Si necesitas regresar al continente Ahora que la... Perfecto Pensaba pasarme por allí A tomar algo Perfecto Gracias por ahorrarme Es muy profesional esto Fui muy claro Cuando le presté a Garia El dinero que quería El dinero que me debiera Para la ciudad Las minas están abiertas Al menos mi padre Me permitirá beber Lo que quiera sin quejarse Ajá Dile a Geldis Que lo agradezco Perfecto ¿Quién más? ¿Quién queda? Los guardias nada Mi mujer es una gran alquimista Destruir los engendros De quimista Ha hecho que sea más seguro Trabajar en el campo Gracias Ah, que sí Es un edificio abandonado Hola Hola ¿Por qué hay un edificio abandonado aquí? Y robar Vale Alguien vivirá, supongo Bueno, vamos a hablar con... Maldita ceniza Pues ya deberías estar acostumbrado Compañero Vamos a hablar con... El edil Vamos a ver el edil Quiero un traguito Lo que sé Hola Este no se lo ha pensado, eh Este es de los míos, señora A ti ya te vine Perdón Vale, tenemos a... A... Claro A... Cerelio, por Dios ¿Dónde estás? ¿No estás aquí? Bueno, al... Al sacerdote también, ¿no? Y a lo mejor su ayudante No lo sé ¡Hola! Quiero usted un traguito Vale Parece que no Esto no será olvidado Eh... Vamos a... Por si acaso Y el resto, ¿qué? ¿Y el resto, qué? Hola ¿Alguien quiere coger una cogorza? ¿Puedo probarlo yo? A lo mejor si lo pruebo yo Vale Puede que haya... Aleja ese líquido asqueroso de mí Vaya, hombre Este solo me vea gaseosa Eh... Ok Los no creyentes no son bien... ¡Calla! Yo creo Yo soy creyente, hombre Creo en muchas cosas Vamos a esperar No sé dónde se supone Que tengo que esperar Pero voy a esperar Teldrin, por favor Me dejas en evidencia Vamos a esperar una hora Es la Severin, ¿verdad? ¡Te cogí! Todo bien Perdona No me di cuenta De que había alguien aquí Claro Supongo que lo mismo Que haces tú Realizar una ofrenda Por los que se han ido Disculpa mi sorpresa Es solo que no esperaba Semejante tipo de comportamiento De alguien que no es un Dunmer Dunmer de los Julio Dado que no queda Ningún Ulen En esta isla Me encargo yo De realizar La ofrenda tradicional Por ellos Per, te voy a hacer A la casa, Lalu ¿Qué tontería es esa? Yo qué sé Se me ha acabado de ocurrir Yo estoy honrando A un compañero Dunmer Que se ha ido ¿Y tú vienes a acusarme Sin motivo? A que voy a tu casa Y ahora, si me disculpas Me gustaría meditar un poco A que voy a tu casa Verás Voy a ir a tu casa Te vas a dar rey Encima Voy a emborrachar A tu marido Verás No, ahora hablo con él No, no, no Voy a pillar Te voy a pillar Ahora está cerrada Ahora está cerrada ¿No? Mira tú qué cosas Qué casualidad Tú quieres beber Pues estoy a punto De matar a tus padres Que lo sepa O casi Espero que no vengas A dar problemas ¿Qué puedo hacer por ti? Que no, hombre Ese filete Tiene un problema, eh Yo que tú hablabas con él Eh, tú Espero que Geldis haya sido útil ¿Tilisu? ¿Seguro? Pues no sé Ahora me has hecho dudar Así que el plan de Geldis ha funcionado Cada vez que lo intentábamos No aparecía nadie Si Tilisu está involucrada en algún plan Para hacer daño al Edil Morbain No voy a entrar en casa de nadie Hasta que tenga pruebas irrefutables Pero yo sí Si te equivocas con Tilisu Podría venirse todo abajo Si tienes pruebas Y pon en tu vida Toma Esta llave abrirá la puerta delantera De la mansión Por si la han cerrado Buena suerte Ok Cuidado Si los Severin nos han... Circula, visitante Madre mía, qué simpático eres, eh Seguro que te dio en este puesto Vigilando al Edil Por tu simpatía ¿Has encontrado ya alguna prueba En la mansión Severin? ¡Coyo! ¡Qué secreto! Que te van a oír Esta gente de verdad Que poco profesional, eh A ver Te... 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 ¿Qué? 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 ¡No! Está en vista aquí Yo no he sido ¡Oh, coño! En la otra también Oye A mi colega me lo deja, eh Que me ha salido caro, eh Hombre, por favor ¡Oh, joder! Perdón, me pica la... La nariz No ha llegado mi hora ¡Uy! Perdón Compañero La casa La luz Se cobrará Vaya No estaba usted meditando Medite sobre lo que acaba de pasar Por favor ¿Qué pasa? Compañero ya, eh ¿Qué mierda de espada tienes ahí, tío? ¿Por qué? De verdad, eh Voy a tener que ir a casa Y traerte algo, eh No tengo a Doomer Barrería es sublime Mira que da tiempo Bueno, te voy a mentir ¿Te han cargado el viejo o no? Tendría todos los sentidos del mundo, eh En cuanto quieres ir a Skyrim Voy contigo Que no Ya he pasado tiempo suficiente en Sol Como para toda una vida ¿Dónde está la caja fuerte? Estaba por aquí Estaba... Me acuerdo que me costó Encontrarla Eh ¿Puedo...? Estaba medio escondida Detrás de una de estas paredes O yo... Yo qué sé Pero de hecho No me había puesto la misión ¿Encuentra? Vale Tío Me está empezando a caer mal, eh Eh... Hola ¿Por aquí? Vale Podría hacer una cosa Es que lo iba a hacer antes Que me ha pasado Si nos quitamos bastante pesa de encima La verdad Bueno, algo Tío, por favor Tío, por favor, eh Eh... No Tío, a ver Ah, que no me va a salir, ¿no? Tengo que encontrarla Y punto Caja fuerte Caja fuerte Caja fuerte Caja fuerte Eh... El asunto Ulen Bueno Bueno, consejero Saldi En cuestión de días Creo que estaremos listos Las fuerzas que tenemos escondidas En la ciudad de la accionista Abandonadas Se han estado entrando De noche y día Atacar cuando demos la señal Con el capitán distraído Por los ataques de los engendros ¡Ya no! Durante una década Para vengarme de Lery y Le Por la muerte de mi ancestro Un minuto Vendil Ulen ¡Ah, amigo! Es el otro Aunque hay que matarlo también Perfecto Joder Si le hubiera hecho Lo del NES De las arcadas antes Ya lo tendría hecho Se le hubiera dado el alcohol A estos ¿No me ha dicho? El no sé qué ha abandonado ¿Verdad? Hola Aquí Perdona Este territorio Es de la casa redoran Te conviene recordarlo Ah, que estará aquí ¿No? De fiesta o qué ¿O qué? Yo trabajo Para Mogrul Si tienes un problema Mogrul No presta dinero A visitantes Pues no eres pesado Busca en otro lado Está crecido por aquí Esto se va a... Sí, vale ¿Qué se te ofrece? Tengo de todo Desde pociones hasta otras Si alguna vez necesitas Suministros de botines Ahora que las minas Vuelven a estar abiertas Tienes aquí un buen... ¡Loco! Que me ataca aquí Una vez que tengas hambre Siempre tengo mucha comida A la venta La casa Lalu Ha llegado a la isla Me estás vacilando Me llamo Glover Mallory Si buscas un heredo Has encontrado a uno de los mejores Pero a ver Sé cómo hacerlo Lo siento Sé cómo hacerlo Soy un mago Pero si estáis todos en la taberna Espero que no haremos Con muchos engendros En el nombre de la mano negra ¿Qué se supone que significa eso? Nada Yo Solo hablaba por hablar Que te la quieres follar Vaya La próxima vez que tengas ganas de hablar Hazlo con otra persona No seas tan poco de algo Vale, que tampoco es para tanto Hijo Vale No 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 Asegúrate de hacerlo No podemos permitir Que esos traidores se escapen ¿Qué? Oh, no, gracias Debo mantener la cabeza despejada La mina está abierta La gente consume Y el negocio ha reportado Como en los viejos Ya no es una cría, Feris Esto se va animando Ahora que las cosas van mejor A fin de cuentas Podría quedarme un poco más Le dobla la edad Y apenas se conocen uno al otro ¿Pretendes que lo ignore? En roca del cuervo No abunda La buena compañía Aquí está la gente Un poco acalorada Con el tema de Vale ¿Tú qué? He pedido al garito De la esquina Nets de las arcadas Perfecto Si necesitas ¿Puedo ir a ver a Cereli Y decirle Cereli o toma? Le despierta ahí en el hombro Y dice Toma priva ¿Vale? Mi colega Si le he dado a tu mujer Seguro que te encanta Le he dado a tu mujer Seguro que te encanta No suena raro para nada ¿Qué pasa, hombre? Me parece increíble Que Está buscando patrocinadores De nuevo Bueno Supongo que podría Aceptar un poco Gracias Visitante Gracias Que yo sepa Podría ser el último Imperio De hecho El Edil Morbain Te ha dado toda la Estamos todos de acuerdo En que puedes llevarte Tanto como puedas cargar Ojo que puedo cargar mucho Que lo mismo te dejo De en mina Solo te lo digo Bueno, a ver Hola ¿Dónde es? Buah En lo que voy para allá Me hago viejo Así de claro Vale, tenemos esto aquí al lado Pero bueno Lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Vale, que me parece Bastante aceptable Vamos a terminar esta quest Estaría bien que me diera Su receta En plan de echarle Un poquito de esto Un poquito de lo otro Y un muchito de amor ¿Vale? Joder Está la gente forradísima No, no me interesa No, madre mía No, suéltame ¿Quién? ¿Quién? Están hablando de Ahora que las minas Vuelven a estar abiertas Tienes aquí un buen negocio Aprovecha Está mucho mejor Bueno, está también más fuerte Esto es lo que se Disminuye Resiste escarcha Regeneración de magia Disminuye Que asco Que asco Reserva de espino negro Ok Muy interesante todo esto Fascinante Bueno, a ver compañero Es que mira Ahora mismo Yo creo Vete para que anda Que tengo Que llevo Me queda una ¿No? Una, dos Cualquiera de estas dos Es mejor Te voy a hacer un regalo O sea, te acabo de pagar 500 Y ahora encima Te voy a dar una espada Que vale más que 8 sueldos tuyos ¿Vale? O sea Por favor Pero bueno Para que veas Que buen patrón soy No me voy a molestar Pero vamos Como te vuelvo a ver Con una puta espada élfica Está bien 102 Pero bueno Como te vuelvo a ver Con una puta espada élfica En mi presencia Te puedo asegurar Que lo vas a pasar muy mal ¿Eh? Hay algo Que le podría incluso Dar algo de aquí Yo que sé Voy justo detrás de ti Más te vale Eh Bueno, por nada Lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Y para el próximo vídeo Eh Eh Venganza ¿Vale? Y esas cosas Podría ir a por el resto De mi equipo Y dárselo a este Pero para qué, ¿verdad? Yo creo que este tío Va a sobrevivir A muchas penurias ¿Verdad? Del dream cero ¿Y qué hacemos ahora? Me gustaría verle la cara Eso sí El problema es que si le doy algo Bueno, no Claro No tengo gym Mira, le puedo dar No, esto no lo voy a usar ¿Verdad? ¿Cuánto equipo es eso? Eh ¿Dónde está mi...? Ya no sé Ya no me acuerdo ni cómo se llama Eh De momento me vale Correcto Eh Pero si le doy un bar Nos ayudaría mucho Ir más rápido Eso seguro ¿Tú que eres muy gracioso o qué? ¿Vale? Otro vez No, no Nos ayudaría mucho Ir más rápido Es que tampoco sé Es que tampoco sé qué armadura Qué armadura está usando ¿Eh? Porque No se puede mejorar, ¿no? Voy justo detrás de ti ¿Podría comprar algo? A ver, ¿puedo forjar algo? Cualquier mierda No tengo lingotes de ébano Ahora solo tenía uno, ¿no? Pues yo que sé Algo de molde de hueso No, tampoco Eh Cuero No ¿Va a hacer? No No tengo tiras, ¿no? Eh Orco Eh Nos faltan dos tiras de cuero Esto te lo hago yo Pero espérate Lo vas a flipar del pedazo de casco Que te voy a dar Eh Tiro No tiene una mierda de esta A ver ¿Quién curte el cuero aquí, por favor? Aquí, mira Mi casco ¿Eso era todo el cuero que tenía? Pensaba que tenía más cosas encima, eh Las dejaría en casa la vez anterior Eh Atuendo Muy bien No vas a flipar El pedazo de casco Que hacemos aquí los orcos, ¿vale? Y aún te lo puedo mejorar Espérate ¿Qué coño? Te lo voy a... Te lo has currado Te lo voy a encantar Espérate ¿Tú utilizas armadura pesada o no? Loco Relaja, eh Frena ¿Qué hacemos ahora? Nos ayudaría mucho ir más rápido Eso seguro A ver No lo usas A ver, está sin mejorar Nos ayudaría mucho ir más rápido Eso sí A lo mejor si lo mejoramos Guíame Guíame A ver Ahora sí ¿Y qué hacemos ahora? Nos ayudaría mucho ir más rápido Eso seguro A ver No Guíame Nos ayudaría mucho ir más rápido Pues nada, compañero No sé qué hacer contigo, eh Cuero Tiene un yelmo de cuero Compañero Que te lo hago yo Con todo el cariño del mundo Espérate ¿Y qué hacemos ahora? Nos ayudaría mucho ir más rápido Eso seguro Nada, ¿no? Nos ayudaría mucho ir más rápido Eso seguro Bueno, pues nada, compañero No tengo nada más que darte Bueno, pues nada ¿Y si te doy? No ¿No? ¿Y si te doy esto? Ah, esto sí te lo pones, ¿no? Armadura pesada de la... No, pero esto sí Hay que tener por culo Hombre, por favor Es mi armadura Madre mía Le estoy mandando señales contradictorias Esto dámelo Esto dámelo conmigo Te voy a dar ¿Quieres unos pergaminos? Te los doy para ti, ¿vale? Tú los usas Y unos libros, a ver Lo tengo ahí Curación Ya lo tengo Toma, para ti Guapetón Tío, yo quería hacerte Una armadura para ti, tío Pero es que... Voy justo detrás de ti No me lo pones fácil, ¿eh? Acero No Enano No tengo Dragón no tengo Bueno No sé, hijo Yo te quería hacer algo bonito Darle un nombre ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué has pensado? Puedo decir que... ¿Qué necesitabas? ¿Algo más? Guau Lo has usado un montón Ok Bueno, pues nada Lo dicho Lo dejamos por aquí Para el próximo vídeo Pues matamos a más gente Que guay, ¿a que sí? Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo